¡Suscríbete al canal! Muy contentos porque tenemos la presencia de autoridades de escuelas secundarias técnicas en este estado. Y bueno, quiero darles por supuesto la palabra para que sean ellos mismos quienes se presenten y los conozcan ustedes. Así es que empezamos por favor con las damas. Soy la maestra Imangélica Castillo Hernández. Ahorita trabajo en el departamento de escuelas secundarias técnicas del estado de San Luis Potosí. Perfecto, Ima, bienvenida por favor. Mi nombre es maestro Francisco Méndez Colchado. Ejerzo el cargo de su jefe técnico pedagógico en el departamento de educación secundaria técnica aquí en este estado de San Luis Potosí. Bueno, pues bienvenidos y qué bueno que nos acompañan. Yo me gustaría arrancar precisamente echando, estábamos haciéndolo fuera del aire, echándole casete para atrás. Los chicos dirán, ¿y qué es eso, verdad? Ya no conocen los casetes. Pero haciendo un poco de memoria, Irma, nos podrías contar cómo es que tú inicias, en qué momento, digámoslo así, sientes el llamado de estar en el área de la docencia. El llamado lo tenía desde niña, precisamente dándole clases a mis hermanitos. Yo creo que desde ahí empieza, desde ahí arranca la idea de ser docente. Y la intención de ser docente no es fácil, porque ya en la adolescencia busco ingresar a la normal y no se me da, no se me da por aras del destino. Pero más adelante sigo insistiendo y bueno, empiezo a estudiar una especialidad y empiezo por ese lado a ingresar a lo que es la educación como maestra en una secundaria técnica de este estado. ¿En cuál secundaria subiste? Mi primera escuela secundaria técnica fue la 55, ubicada en un lugar cercano de la capital, que es Pozas de Santa Ana, municipio de Guadalcázar, donde llegué siendo pues ya hace muchos años, 30, 30 años más o menos, donde llegué pensando en encontrar alumnos, alumnos que yo pudiera apoyar, ayudar en lo poquito o mucho que sabía. Y gracias a eso me dediqué mucho en esa comunidad donde eran pocos alumnos, una escuela de nueva creación y que aprendí mucho de toda la comunidad y de todos mis alumnos. Pues aprovecha este medio y no, ¿por qué no le mandas un saludo precisamente a esa secundaria con la que empezaste a crecer en esta área? Claro que sí, es la escuela secundaria técnica 55, ubicada en Pozas de Santa Ana, Guadalcázar. Un saludo a todos los padres de familia que ahora, ahora ya tenemos hijos de alumnos de nosotros y que por ahí nos encontramos también como maestros a veces. Y bueno, saludos a toda la gente de Pozas de Santa Ana, que fue una gente que nos cobijó, nos apoyó mucho en aquel entonces para crear esa escuela secundaria técnica 55. Gracias, gracias. Francisco, ¿cómo es que llegas tú a esta área tan bonita, tan dedicada, voy a atreverme a decir tan abnegada en muchas circunstancias? ¿Cómo es que es tu primer enfrentamiento, este encuentro con la docencia? Bueno, primeramente soy parte de una familia muy numerosa, en donde fui el primero que le dieron la oportunidad de cursar la educación secundaria. Allí en ese nivel tuve muchos maestros, modelo en su conducta, en su forma de ejercer la profesión, con el buen trato que daban a los alumnos. Y de ahí surgió esta vocación de querer ser un docente, imitando a esos grandes maestros que yo tuve en la secundaria principalmente. Aunque recuerdo con añoranza por ahí a un maestro en la primaria que me enseñó las primeras letras, el maestro Manuel Almendárez. Ojalá todavía esté por aquí con nosotros, pero con mucha motivación a través de los cuentos, a través de los libros de texto de la patria. El sabor, el olor que radiaban esos libros, por ahí también inicié con ese gusto por ser un docente. Pero fue en la secundaria en donde con el modelo, el prototipo de principalmente mi maestra de español que me nació, la vocación. Y por eso decidimos al terminar la secundaria, ingresar, bueno, hacer el examen de admisión para estar en la, ingresar a la escuela normal del centenario y generalmente a la escuela normal del estado de San Luis Potosí. Hicimos el examen y afortunadamente pudimos ingresar. No teníamos todavía la obligación de cursar una preparatoria, un bachillerato. De la secundaria llegamos inmediatamente de manera directa a la normal del estado y de esa manera pues llegamos a estar en la docencia, en ese servicio profesional docente que aún a 46 años de servicio todavía tratamos de hacerlo con todas las ganas de cumplir con la misión que tenemos como docentes. Y sobre todo con ese espíritu de servicio tratando de, pues, educar y formar a los alumnos que como en el discurso decimos son el futuro de México. Por supuesto. Oye Francisco, ya no estás propiamente en las aulas, pero ahora, pues ya las circunstancias, el tiempo te ha llevado a desempeñar en la actualidad otras funciones. Platícanos un poco, ¿cuáles son las actividades que llevas a cabo actualmente? Bueno, como su jefe técnico, pedagógico, ahí en el Departamento de Educación y Secundaria Técnica, tenemos la representación de todos los jefes de enseñanza que se encuentran distribuidos en las 18 zonas escolares de nivel y modalidad de secundarias técnicas. Mi función es apoyarlos, orientarlos, buscar que ellos desempeñen la función asesora, supervisora, con el fin de que los docentes tengan ese apoyo de un especialista en cada una de las asignaturas del currículo y que realicen lo que corresponde a una función del docente, cumplir con planes y programas, que hagan su planeación e instrumentación didáctica adecuadamente, que diversifiquen su práctica docente, que utilicen recursos innovadores, tecnológicos sobre todo, en esta era del siglo XXI, que es la sociedad de la información y la comunicación. Y en esas visitas que realizan mis jefes de enseñanza, se le dé a los maestros las orientaciones didácticas, pedagógicas, para que realmente los alumnos cumplan con los aprendizajes esperados, el desarrollo de competencias de cada una de las asignaturas y los estándares curriculares que corresponden a algunas asignaturas como español, matemáticas, ciencias, por ahí también habla de medios. Es decir, mis funciones más que nada es asegurar que los maestros, los supervisores, inclusive también, le den toda la atención al alumno que es el centro del Sistema Educativo Nacional, que se asegure, que se verifique, que el alumno aprenda como debe ser, con razonamiento, no únicamente con memorización de datos, de cifras, sino que el alumno sea más crítico, más analítico, ahora con el nuevo modelo educativo, pues que se involucre más en la sociedad, en la vida social y también en el futuro en la vida productiva. De tal manera que queremos que los alumnos realmente salgan con el perfil de egreso, que nos dictan las normas, el plan de estudios vigente todavía en este año, el 2011, y ya estamos analizando el perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, que estamos acercándonos a los componentes de este modelo. De tal manera que mi función es más que nada de tipo técnico pedagógico, académico, y un reto muy grande es ese, que los ATP o jefes de enseñanza en nuestra modalidad, cumplan con esas funciones de asesoría, de acompañamiento y de apoyo técnico pedagógico, inclusive también entregándoles materiales audiovisuales, sobre todo, algunas materias, asignaturas, requieren mucho de la material audiovisual, que no sea el material tradicional de copiado, del resumen, sino que material audiovisual con el uso inteligente de las tecnologías. Esa es más que nada la función del sujefe técnico pedagógico, para que se cumplan planes y programas vigentes. Y te preguntaba precisamente porque, pues conocer un poquito de las actividades que hay, y hay mucho, todavía mucho, mucho trabajo por hacerlo. Irma, yo sé que ahorita, en este momento, tu experiencia, pues, no es tanta quizá, pero ¿cuál es tu principal reto en este momento? ¿Y qué actividades estás llevando a cabo? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, mi reto principal en este momento es tener la facultad de poder apoyar y asegurar, ¿verdad?, el apoyo a mis alumnos que no están en este momento conmigo, pero que yo siempre he considerado que la parte esencial de nuestro trabajo son los jóvenes. Los jóvenes a quienes, por una cosa u otra, ellos requieren un apoyo muy de cerca, no un asesoramiento de lejos. Creo que mi meta es esa, acercarme más a lo que a las necesidades de los alumnos que nosotros tenemos. La diversidad de nuestro estado es bastante amplia. Tenemos contextos diferentes y dentro de esos contextos que me ha tocado trabajar, me puedo dar cuenta que planes, programas y todos los servicios educativos que se ofrecen a nivel estado son buenos, pero no llegan a todos los lugares. Entonces, tenía la función de estar frente a una dirección de una escuela, voy a decir el nombre de mi escuela, todavía le digo mi escuela, la Escuela Secundaria Técnica 51, ubicada en San Antonio, San Luis Potosí, zona huasteca, donde me pude dar cuenta que muchos, muchos, muchos programas se dan, muchos programas se dan, pero realmente las necesidades que nosotros tenemos por allá, allá no aterrizan muchos programas. Entonces, mi meta es esa, que esos programas lleguen a las clases más necesitadas, que esos programas sean parte fundamental para que se desarrollen, como el maestro acaba de mencionar aquí, integralmente a los alumnos que requieren esos apoyos. Yo creo que en la medida en que tengamos nosotros que analizar, en este caso yo, analizar cómo se maneja todo este tipo de programas, creo que podemos hacer algo por esas personas que están por allá, muy necesitadas, mis alumnos. Los padres de familia también, que acercándonos a ellos podemos conocer qué es lo que está pasando alrededor, que no nos encerremos nada más en nuestra escuelita, yo le llamo así, escuelita, cuando trabajamos nada más en el centro de la escuela, que todo esto que precisamente hoy vemos aquí, también los padres de familia pudieran tener la oportunidad de estar observando el trabajo de sus hijos y el trabajo de un maestro que también lo hable, lo hable el trabajo de los maestros, que también se responsabilizan y se emocionan con esos trabajos. Yo creo que parte de eso es una meta que tengo ahí pensada, los maestros, darles su lugar, darles los espacios para que ellos manifiesten sus competencias, porque también son partes de sus competencias, la habilidad docente no es fácil, no todos se involucran al 100% y hay muchos maestros que lo hacen, pero se quedan allá, allá muy escondiditos y en esas partes de las que hablo, zona media, zona huasteca, son zonas que afortunadamente tienen los servicios, la escuela, pero el servicio completo a veces no llega, entonces tenemos que ver eso, mi meta es eso, que todas esas escuelas tengan un servicio completo de la educación, materiales, decía el maestro, de la innovación, de la tecnología, que es parte importante y que ahorita el desarrollo tecnológico llega a todas partes, así se dice, pero ya cuando lo vives de cerca, no es cierto, no llega a todas partes, ¿por qué? Por situaciones climáticas probablemente, por cuestiones presupuestales, ese tipo de cosas que pueden inferir para que no todos tengamos el mismo acceso a la tecnología, sin embargo, esa meta presente así siempre la tengo, digo, bueno, la gente más necesitada también necesita ese apoyo. Por supuesto, claro, yo también celebro, seguramente, pues hay algunas diferencias, hay algunas escasez, hay escasez, hay una serie de situaciones como mencionaba Silva, pero bueno, estamos llegando ya al final de este programa, al mensaje final que quisieran ustedes compartir con todas las comunidades, con las secundarias técnicas a las que nosotros llegamos, tanto en la Ciudad de México como en toda la República Dominicana, estamos contigo y más algo al mensaje final que te gustaría decir. Para todas las secundarias técnicas de este estado, el mensaje es trabajar, trabajar con mucho espíritu de solidaridad, trabajar para nuestros alumnos, pero sobre todo ser, ser lo que nos dice nuestra escuela secundaria técnica, semilleros, semilleros, porque más adelante las cosechas son buenas, y es para un futuro, para un México mejor. Francisco, por favor. Bueno, desde San Luis Potosí, yo creo que el mensaje sería para el Magisterio Nacional, el maestro que está en el aula, que es quien recibe toda la carga de las reformas educativas, nuestro mensaje es de motivación, el maestro actualmente está un poquito desmotivado por el hecho de un proceso de evaluación, con motivo de la Ley General de Servicio Producional Docente, nosotros como autoridades lo que queremos es ser animadores pedagógicos para que cumpla esa función el maestro en el aula, poner sus principios de calidad, de inclusión, de equidad, no discriminar a los alumnos, no expulsar a nadie del aula, el derecho que tienen todos los niños, jóvenes, migrantes, indígenas, para que tengan ese derecho a esa educación. En ese momento hay muchos alumnos que vienen repatriados, repatriados del país vecino y deben ser aceptados en todas las escuelas públicas del país. Y los maestros deben cumplir con ese compromiso ético, moral y profesional de atender a todos con una educación de calidad. Para ello, el maestro tiene que estar capacitado, tiene que estar actualizado y ser un maestro innovador para que se dé ese propósito de la calidad educativa. Perfecto, señor, y de verdad agradezco que nos haya regalado este espacio este tiempo porque puedo escuchar personas comprometidas, que tenemos un compromiso efectivamente reformando las palabras de la maestra. No sé si me lleno de esto. Y bueno, el trabajo ha sido algo, hay muchas cosas por hacer, ya también lo he hecho la maestra, pero que bueno, de verdad, que estar comprometidos con esta, que está en la bosta global y que se asignan. Así es que vamos adelante, seguimos con la transmisión. Seguimos con la transmisión, desde que está en la bosta. Perdón, perdón, ahí estamos. Estamos ya llegando, decía yo, celebro, celebro el compromiso que tiene en su profesión, celebro la atención que dedican a su entorno, a su comunidad, y sobre todo el estar manteniendo en esta lucha continua que es desde nuestras trincheras. Profesores, de verdad, muchas gracias. Pues yo quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica allá en la Ciudad de México. Por supuesto que es quien nos da las facilidades para llevar a cabo este y otros programas. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos hizo la amable invitación para estar aquí. Y a todos ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, estuve con Francisco, con Irma a través de la señal de GSTB. Muchas gracias, hasta pronto.